La construcción del paso del nivel inferior del barrio de las estaciones avanza conforme el calendario de obra establecido y será concluido antes de finales de la administración 2018-2021, confirmó el director de obras públicas del ayuntamiento, Antonio Morales Salinas. Explicó que la primera etapa del proyecto incluyó el perforado de pilas y la construcción de los cabezales que cargarán el peso de la obra. La visita es para estar a conocer por dónde van a encontrar los trabajos, cómo van a comenzar a ejecutarlos, porque es una transición que es de una empresa que estuvo trabajando a la nueva empresa que va a hacer esta etapa. Esta segunda etapa pues contempla más que nada el corazón de la obra que ya son, el montaje del puente que nos viene, el retiro de rieles, el colocamiento de las piezas, todo lo que tiene que ver con las guías del tren. En esta semana se hizo ya el contrato, tuvimos ya reuniones la semana pasada con el mercado sur, con el STC y con la empresa para poder coordinar cómo vamos a trabajar, porque como se dan cuenta ahorita, lleva una hora el tren en hacer la transición de los cambios de vía y eso es lo que nos da a nosotros a esperar pauta de cómo vamos a ir haciendo las etapas de trabajo. ¡Gracias!